Comenzamos en Santa Rita, hace más o menos, creo que veinte y pico días atrás. La otra semana estuvimos en la delegación de Miguel Lanús, en el barrio Los Paraíso, donde se hizo un operativo de esta manera y que se fueron mejorando, digamos, los distintos barrios. Y ahora nosotros estamos visitando acá Campolas Dolores, donde se está haciendo un trabajo muy importante dentro del barrio acá de Los Lapachos, un trabajo que venían reclamando de hace bastante tiempo, de que, digamos, en esta gestión se los atendió. Tuvimos varias audiencias, varias reuniones, y en base a esto se está elaborando un trabajo de reacondicionar todo lo que son badenes, desagües y toda la parte, digamos, de empedrado, que estaban muy mal, en muy malas condiciones. La próxima salida estamos pensando para, digamos, el día ocho, en el barrio San Luca, donde se están terminando unas obras muy importantes, pedido por la comunidad, y luego pasaríamos a la delegación de Itambémini, donde estaríamos viendo el tema de Latinoamérica, que es un barrio que viene atrasado en obras, y que realmente hemos mantenido, digamos, varias charlas con los vecinos, y queremos llevarle parte, digamos, de la solución que nos están pidiendo. Esto es un operativo integral en el que hay sanidad humana, que se da asistencia, asesoramiento a pacientes y vacunación, sanidad animal, en la que se hace vacunación y detección de leishmaniasis mediante el test, y todo lo que sea fumigaciones y control, monitoreo de la presencia del vector del dengue en este caso. Y en materia, digamos, de sanidad humana, ¿cuáles son las patologías más frecuentes? Bueno, nosotros, este es un barrio especial, sin demasiadas carencias, pero hemos encontrado, a pesar de lo lindo de las casas y de todos los cuidados que tienen los vecinos, hemos encontrado larvas del vector del dengue, así que le estamos educando, le estamos enseñando, y estamos un poco alertando a que trabajen en la erradicación de criaderos.